Existe una canaleta que está amarrada con un mouse, en donde cuando llueve el agua cae por ese vasito. No están ni siquiera las tapas. Aquí no hay jabón, no hay papel higiénico, nada. En estas condiciones funcionan algunas dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial. No tenemos mucho espacio, por lo cual hay cosas que tienen que estar en el piso. Para sacar agua para el hervidor, para tomarse un café, esta es la llave. Nosotros operamos en unas condiciones de precariedad que son indignas. Precariedad en una institución del Estado que presta ayuda a las personas más vulnerables del país. Los autorantes no solo tienen que crear su computador, sino que además proveerse ellos mismos de sus propios teléfonos el acceso a internet. Acceso a la justicia que pareciera no estar garantizado en condiciones similares para todos. Cuatro años han pasado desde la última vez que Luis tuvo un empleo estable. Trabajaba como guardia de seguridad, lo despidieron y ni siquiera le pagaron el finiquito como correspondía. Y empezaron a pagar los finiquitos como ellos querían, incluso me lo mandó por WhatsApp. Yo le dije que lo iba a demandar, me dijo, ¿para qué vaya a demandarme si vaya a perder? Sin dinero para contratar un abogado, Luis llegó hasta la Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto, entidad del Estado que debe velar porque todo aquel que lo requiera tenga acceso a la justicia. Hace un año ganó el juicio y se decretó una orden de embargo para el vehículo de su ex jefe. Yo me comuniqué con ella en marzo porque en febrero estaba de vacaciones y me informó que teníamos que contactar una grúa y pagarla nosotros. Pero la Corporación dice no contar con los recursos para pagar una grúa. Luis tampoco los tiene. Es la precariedad del sistema la que tiene entrampado que un juicio ganado hace más de un año pueda resolverse de manera eficiente para Luis y para otros miles de usuarios. A lo largo de Chile son cuatro las corporaciones que prestan asistencia a los usuarios. Funcionan de manera independiente una de otra, pero con realidades que dejan bastante que desear de una entidad dependiente del Estado. Los bosques no tienen oficina propia y funcionan desde marzo al interior de este colegio, luego de que se quemara el espacio prestado por el municipio. Llevan más de seis meses. Sí. Y lamentablemente, lo más, digamos, lamentablemente es que las condiciones son unas condiciones muy deficientes. Los funcionarios se quejan de la precariedad en las instalaciones y los invitan a hacer un recorrido por el recinto. Aquí no existe sala de espera sino un pasillo a la interperie que se torna rudo en invierno y sufocante en verano. No hay muebles para guardar las carpetas de los casos que atienden, ni hablar de los casilleros para los implementos personales. Lo más incomprensible es cómo trabajan los postulantes, jugados que hacen su práctica y que atienden gran cantidad de los casos. ¿Ninguno hace la corporación? No, no, porque la corporación en general no tiene computadores para facilitar a todos los postulantes. Y lo peor, en el fondo, es también el acceso a Internet. O sea, que los postulantes no solo tienen que crear su computador sino que además proveerse ellos mismos de sus propios teléfonos el acceso a Internet para poder tramitar las causas. Entonces, todo es conectar el celular y es más lento. ¿Tu propio plan de datos? Sí, sí. Yo lo hago así. ¿Tú lo haces así? Sí, yo ahora lo estoy compartiendo con mi plan de datos. ¿Cómo te funciona, en el fondo, el Internet en ese sentido? Porque me imagino que es más lento, ¿no? Sí, sí, a veces es más lento. A veces es como que cuentas, que sacas, que la pasas. La mayor cantidad de trámites que realizan los abogados y asistentes sociales se hacen en la oficina virtual del Poder Judicial. La web es clave para estas labores. Por eso no se entiende que no tengan Wi-Fi y que sean los propios postulantes quienes deban compartir Internet desde sus teléfonos. Es fundamental porque si no lo tienen, no pueden presentar escrito en tribunales. Y es la forma, digamos, en que nosotros tenemos que estar haciendo presentes los intereses de las personas que atendemos en tribunales. Por ejemplo, que se dite sentencia, que se notifique, que se embargue. El problema con el Internet es recurrente en distintos centros de la corporación, pero aquí se suman otras falencias básicas para el trabajo de los funcionarios. Este es el baño que ocupan destinado para las colegas. Están ni siquiera las tapas y eso es algo que nosotros reclamamos. No hay dispensador de nada, aquí no hay jabón, no hay papel higiénico, nada. Entonces aquí hay funcionarios que se han contagiado un montón de infecciones porque este es un baño público, en definitiva. Para sacar agua para el hervidor, para tomarte un café o incluso para lavar tus platos. Cuando almuerzan, esta es la llave. No, pero ¿cómo no hay otro lugar? No, esta es, no, aquí invierno y verano. Nosotros operamos en unas condiciones de precariedad que son indignas, indignas tanto para los funcionarios como para los usuarios y usuarias que atendemos. Funcionarios acusan que a diario deben lidiar con situaciones de hacinamiento, atenciones en pasillos, infraestructura en mal estado y un sinfín de inconvenientes. Así, todo el año pasado lograron atender a más de 650 mil usuarios. Eso en gran parte gracias al trabajo que realizan los alumnos en práctica, que representan dos tercios del personal de la institución. Sebastián es uno de ellos. En sus últimos cinco meses ha conocido de cerca la realidad del acceso a justicia. Hay que jugarse el harto, hay que aprender harto y como te dije, no es remunerado. Entonces, como que uno tiene que esforzarse, tiene que hacer un montón de cosas, ¿cachai? Para que te llegue bien todo y son seis meses. Es el tema. Podría, yo creo que seis meses mucho. Para que un estudiante de derecho pueda titularse como abogado, la ley establece como requisito que haya realizado su práctica profesional en alguna de las corporaciones de asistencia judicial. Sebastián va rumbo a una audiencia. Muchas veces son ellos quienes terminan defendiendo solos a los usuarios. Los que tienen más recursos pueden financiar un acceso a la justicia profesionalizado. La persona pobre, vulnerable, no tiene esa posibilidad. Tiene que ir con un alumno en práctica. Uno cuando estudia derecho, ¿qué dice? Ya vamos a estudiar derecho, vamos a ayudar a la gente, vamos a ser personas de ley, de justicia. ¿Y darte cuenta del estado en el que está la justicia en el fondo de este caso de la corporación? Mal, mal, da lata, pero uno tiene que... ¿Es un motivante en ese sentido? Sí, la verdad que sí un poco. Sebastián corre para llegar a su audiencia. El sistema en gran parte se sostiene por la entrega de sus funcionarios. Es martes por la mañana y en la comuna de La Florida, Constanza revisa los cuadernos y prepara la colación de sus mellizos de 7 años. Lleva más de 6 meses separada de su expareja. El camino, dice, no ha sido fácil. Está gestionando el divorcio y quiere que los niños no sufran durante este proceso. Para todas las familias, baja el nivel, mientras tanto haya un solo... Un solo sostenedor. Eso es lo que estoy velando hoy día, que el nivel de vida de los niños se mantenga al como ellos vivían anteriormente. Por eso Constanza acudió a la Corporación de Asistencia Judicial de La Florida. Constanza, hola, vete. Adelante. Hola, Constanza, buenas tardes. Cuando hablamos de demanda de alimentos, muchas personas solo entienden que se trata de la comida. Y las demandas de alimentos no incluyen todo. No solo lo que se refiere a la alimentación, sino que los gastos de colegio, de recreación, servicios básicos, vivienda, etc. Demandas por pensión de alimentos, divorcios, adopciones, problemas de arriendo e incluso situaciones de violencia intrafamiliar son alguna de las causas que atiende la corporación. Por eso se torna crucial contar con el espacio y las herramientas necesarias. Aquí hay dos funcionarios asistentes sociales que atienden público. Están atendiendo dos personas al mismo tiempo y las voces se confunden. Las personas no se sienten con la suficiente privacidad como para poder efectivamente contar y relatar los hechos que están viviendo. El hacinamiento parece ser factor común en distintos centros de la corporación. En esta oficina que no mide más de 6 metros cuadrados, trabajan dos abogados con sus respectivos usuarios, uno al lado del otro. Lo mismo ocurre en las dependencias de Conchalí, Huechuraba. La oficina del abogado, atendiendo tres personas y en donde su oficina también sirve de archivo. Sales recurrentes de un servicio de alta demanda por parte de la ciudadanía que ha llegado a situaciones extremas, como esta. Ella es postulante atendiendo, otro postulante atendiendo afuera en la sala de espera, en los pasillos a un usuario. Esta es la oficina en donde están los postulantes. Nuevamente se repite que no tienen un espacio donde poder guardar. Mochilas en el piso, carteras encima de los escritorios. Cada uno con sus notebooks, notebooks que son personales. Es desmotivante a veces, pero cuando uno empieza a atender al público, igual quiere que las personas solucionen sus problemas. Y por eso estamos acá también, si no ya nos habríamos ido, habríamos renunciado, estaríamos en una oficina con aire acondicionado. Cuesta entender cómo ha funcionado en estas condiciones la Corporación de Asistencia Judicial a lo largo de sus 15 años de existencia. Herramientas y recursos que parecieran ser insuficientes para que las personas más vulnerables puedan acceder de manera igualitaria ante la justicia. Es que no es solamente preocupante, es indignante. Es indignante porque se basa en que los funcionarios de todo mundo hacemos la pega. El año pasado ha atendido más de 600, casi 650 mil personas. Y si tú calculas el presupuesto que el Estado da para esa atención de esas 650 mil personas, no alcanza 70 mil pesos. ¿Al año? Al año. La Corporación no tiene presupuesto propio. En 2018, cada una de las causas que atendieron significó una inversión cercana a los 72 mil pesos al año por parte del Estado. ¿Dónde están puestas las prioridades? Solicitamos entrevista con el Ministro de Justicia, pero nos derivaron a la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica de la Subsecretaría. Me parece que es una situación absolutamente atendible lo que tú me muestras acá. Los funcionarios no debes trabajar en esas condiciones y los usuarios tampoco serán atendidos ahí. Pero también hay que entender que hay un proyecto también de aquí a dos años de ir mejorando la infraestructura de las corporaciones, haciendo la distinción justamente en aquellas unidades operativas que son de propiedad de la corporación y aquellas que son en arriendo o que en las mismas municipalidades facilitan. ¿Qué se va a hacer en concreto? Bueno, en el caso del bosque, como ya te mencionaba, hay que buscar las nuevas dependencias en conjunto con la municipalidad. En el caso del consultorio de la Florida, efectivamente es una historia mucho más larga. Ese consultorio postuló un FNR para el diseño de la remodelación de ese consultorio. El diseño está listo y se está gestionando el financiamiento. A partir de enero del próximo año se va a empezar a ejecutar el proyecto de mejoramiento de la infraestructura de la Florida. En los próximos días, Sebastián terminará su práctica en la corporación y se convertirá en abogado. Otro postulante tomará los casos que no alcance a terminar. Constanza confía en que su demanda por pensión de alimentos llegue a buen puerto y Luis sigue a la espera de que la corporación tenga recursos para contratar la grúa que podría dar una salida definitiva a su caso. Son las precariedades del sistema de justicia, instalaciones al debe para los más vulnerables. Urge entonces una contundente inyección de recursos para hacer de este un sistema más justo.